bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo gameplay de battlefield 4 seguimos con la campaña nos quedan creo que dos gameplays que es el antepenúltimo creo que en el anterior gameplay sobrevivimos a la caída del teleférico y nos vemos metidos entre las montañas un frío de cojones dos días más tarde creo que salieron de la montaña y pillaron un coche un vehículo esto lo vimos en el anterior gameplay y la verdad que iris conduce entre mar y regular hey hannah que me cuentas cariño yo te cubro el trasero a iris no se fía de nadie no sé una mierda de ti bien eres leal tú crees ponme a prueba traje a jinje para que conociera a mis padres a mis hermanos y a sus hijos a mis hermanos y a sus hijos al día siguiente llegaron las trofas de chan y que me hagan su aldea y los mataron todos más despacio vaya me toca decir que no los ame oye hannah lo siento ¿vale? todavía les hacen amiguitos todavía serán amiguitos estos dos coño Un tanquecillo Me han cogido Me parece que son compañeros Vamos a ver Me dejan ya goerme ¿Qué dicen las cámaras y los sensores? Despejado, tenemos tres minutos ¿Qué es esto? ¿Un puesto de observación? Bien, vamos, colegas, vamos Eh, casi nos descubrís Se nota que sois marines Patrulla Tupston, séptima flota ¿Sí? ¿De dónde eres? De Brooklyn, de East Flatbush ¿De Brooklyn? A Westinghouse ¿Westinghouse? Sí No jodas, mi hermano fue allí Mi padre tiene un restaurante en Brownsville ¿Quiénes son? Rekker es el líder de la patrulla Ella es una gente china, es buena persona ¿Cómo se llega a la base aérea? No sé ¿Con un milagro? Mirad a lo que os enfrentáis Hay cruzos por todas partes Hemos perdido la base aérea Y retrocedido hasta el casco antiguo Tenemos que ir hacia el oeste No nos está en el oeste En el casco antiguo Si podéis llegar Hacia el este Buscad la tienda Coño, jadme pasar Muy bien Me la apuntaré Vámonos al casco viejo A ver si puedo abrir la puerta Ahora Me ha costado Que me dejaran A ver Vamos a ver cómo hacemos esto Hay que cargar Chantani No tengo nada Voy a mover Con munición A ver Que tenemos aquí C4 Y por el otro lado Minas Intentaremos usar la C4 Mira, me han visto Corre 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 Uno Dos Tres Sería uno La idea hubiera sido esa Pero acercarse con más estilo ¿No? Digamos Recordad que estoy jugando En normal Aunque ya me lo pasé En difícil y todo Porque de hecho Ya tengo el platino Pero bueno Para Para tampoco Complicarme mucho la vida ¿Dónde está? Arriba Arriba Fijo Ahí hay uno ¡Hostia! Aquí dentro Montaremos aquí un poquito Aquí fuera Muerto, ¿no? Sí A ver Por fuera hay otro Si puedo salir Aquí Una bomba Arriba Arriba O dentro de la Arriba Arriba Ojo Ojo Uno Dos Tres Tres Ahí hay otro Vale Ahí arriba hay otro Una puerta Una puerta Hay más Bien Ahí hay otro Vale Perfecto Vamos a hacer ¡Cara! ¡Muerto! Me puse nervioso No le he dado ni una No le he dado ni una Me puse nervioso Y no le he dado ni una Pero bueno Vamos a pasar el primer bloqueo Este segundo bloqueo va a ser más Complejo Soldándome en la cara Deberíamos ir arriba A ver si llega El El Cuidado Y le doy un poquito De comida Se acerca Brindado Y le doy Apiste ¿Tú me dispera? No Si Y tanto Vamos a traerlo por acá Voy a hacer una trameada Muy bonita Vamos a jugar Uno, dos, tres Vale Ese ha caído Uno Lanzar cohetes Hostia, lanzar cohetes y con buena puntería Vamos a suelo Ya, ¿no? ¡Nos dispara un franco tirador! ¡Nos dispara un franco tirador! ¡Nos dispara un franco tirador! ¿Qué ni siquiera como acaban de meter? A ver Tenía por aquí una... Ahí está A ver Petición Este A ver que yo de franco soy malo o no Siguiente. No le doy, le doy. A ver. ¿Va a dar alguno por allí? Ah, sí, me ve. Es verdad, tío. Es un malísimo Frank. No sé, lo he matado. Como Frank no tengo... No tengo perdón de Dios. Es un desastre. Vale, soy un desastre en general, pero de Frank ya es que ni te cuento. ¿De dónde? Ah, por allí. Se va para atrás. Coño. ¿Dónde coño está? Ah, está tirado de bien. Coño. Qué tiraco le acabo de meter a eso. Lo seguimos. Bueno, no me voy a ir. No me voy a ir. Bueno, no me voy a ir. No me voy a ir. No me voy a ir. ...en general, por el botán comando. Sí, vigila mi espalda cariño, pero a todas formas... ...en un mal momento porque se me acaba de la carga. ¡Oma! No les voy a ir a la cabeza, pero... ...pero me los cargo. Es que ya salgo, ¿eh? A ver. Nada por aquí, nada por allá. No le doy. Vamos a probar el arranco de la muerte. ¿Se paga un pesado o qué? ¿Qué cojones de hacerle daño? Tiene... Tiene casco. Se está blindado, ¿eh? Se está blindado por arriba. A ver, de la ventana. Me estoy enviando un lanzacohetes. Vamos al otro lado. Vale, doble. Aquí está el del lanzacohetes. Vale. Hay otro detrás. Perfecto. Perfecto, como diría que era. Creo que era el del... ...de la entrada, ¿no? A ver... ...no hay nada allá. El pesado. En este caso... ...me tiro una bomba. Creo que no hay nadie, vamos. Así. Tiene el casco puesto, ¿eh? Este era pesado. Vale. Podemos proseguir... ...por el mapa. Cuidado. No lo he visto. Vale. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Cuidado. Con la granada. Cuidado. Para. Vale. Otro menos. Otro menos. Cuidado. Cuidado. Creo que están a una distancia medianamente lejos. Creo que no llego, eh. Tengo que meterle bastante. Vale. Se muerto. Vale. Aguante esta nada. 300. 400 un metro. Oh. Creo que no sé que no están a menos. Porque si con 300 la pasas tan alta... ...tenemos a 300. Yo ya te digo que... Los franco... Los franco... Los franco y yo... ... nos han llegado muy bien. No entiendo, llevo... ...mucho sobre la distancia y tal. No me he puesto tampoco a... ...averiguar cómo va eso. Vale. Está muerto. ¿Queda alguien más vivo? ¿O me los he cargado a todos? Vale. Disparan. Así que quedará alguno en todo alto. ¡Hala! ¡Ah! Un franco arriba. Sale alto, sale alto el tiro. ¡Ah! Ya, a ver si está conseguida. ¡Ah! ¡Ah! Confirmos a muerte. A ver. Ese otro que está en paz... A ver si... ...lo mato. Espérate. A ver si... A ver si me dispara. Está ahí. Hay uno al lado, hay uno al lado. Pegadora. Tengo pegadora. Tengo pegadora. ¿Y aquí me mato con esto? Yo lo así. Ahí. Vámonos, vámonos. Como veis, no tengo precio en el franco. Ahí. 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 Vamos al túnel. Ya, 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 ya. Vamos, vamos. Ese tipo. Ese tipo. No quiere ni hablar. Pero allá hay uno. ¡Bien! ¡Otra bomba que le quedo! Seguirá una bomba... Joder, cómo timblar esto. ¿Va a ver? Tenía la cara forrada del cabrón... Ah, que bueno soy lanzando granada, no leía a los marcos. Soy Texatrov. Ah, para arriba. Para arriba hay hostias. Ven aquí. Coño malete. Tenía el tío al lado y anda que... A ver, se lo cargo o algo. Me deja pasar. Como si nada. Hostia, me estoy quedando sin casa. Sin casa con la que cubrirme. Madre mía. He quedado sin casa con la que cubrirme. Vamos a bajarlo. Vamos para allá. A ver, acercamos aquí que tiene este Claymore. Ah, esta. No me gusta esa. Venga, hostia. Vamos. Vamos, vamos. Vivo valiente. Vivo valiente. Corre. Ahí. Pues... Ahí. Hostia. Que hay otra ahí. ¿Suscríbete al toque? Mira otra ahí, no me han guardado. Hola! Vale. Creo que tengo un ninja de la peli. Muerto. Un foglio me está dando, creo. Voy a ver que está ahí. El piso de arriba ya es mi piso. Explota, cabrón. Ah, no? Pues te mato un tiro a la cabeza. Pues explotas o te tengo un tiro a la cabeza, tú lo dices. Vale. Mucho cuidado, hay que hacer esto. No, no he visto. No sé si esto se lo acabará cargando. No sé. Es un ninja montado. A ver, se pueden hacer de varias maneras. Tiene que dar atención en mí. Complicado. Está muy atrás, está echado muy atrás. He intentado acercarnos. Espero que no me vea. Viene, viene, viene. Si viene y no me ve, triunfo como los chichos. No es más que me he agachado. Como los chichos no sé, iba a morir como los chichos. A ver. A ver. Está complicado en hacer caso. A ver si me senté a ver si estoy aquí. Una cosa trameada del día. A ver. A ver. A ver. Me ve. Me ve. No sé si esto lo acabará haciendo daño. Creo que no. Si no, vamos a hacer una cosa. ¿Quién dijo miedo? A la targa. Uno. Dos. Tres. Salto. Y catapuchipum. Vale, ahora tenemos que ir para allá. Venga, vamos allá. Ya voy con esto puesto y todo. Están intentando salvar a quien puede. ¡Baja, Marine! ¿Dónde está tu jefe? Vamos a ver a la comandanta. ¡A la comandanta! A ver qué se comanda. ¡A la comandante! ¿Me siguen estos? Estos han quedado por detrás, ¿no? Están todavía no los van a dar. Vamos, vivas en vosotros. Aquí está la jefa. ¡Mírala! ¡Qué sexy! ¿Qué esperas? No lo creo. ¿Qué? Vale. Bien. Me importa una mierda lo que tengas que hacer. Tú, hazlo. Nadie ha comido ni dormido en tres días. ¿Sois la tombstone? Así es, señora. En todo ojo te voy a comer. Malísima, cabrón. Antes de que vuelvan los rusos, que todos tengan que comer. Voy a enviar a ti y repartir raciones. Sí, raciones de comida, sí. Vale, adelante. Comandante. Comandante, yo... Tú, síguele. Sígueme. Ya lo ha dicho la señora. Esa debe de ser de linda. Vamos, Riker. ¿Quién le habla si estoy delante? Joder, este... Este... Este iris no se entera. ¿Qué? ¿Está cómoda usted? Me preguntaba si nos puede atender. A ver, ¿qué tienes ahí? ¿Por qué seguís ahí? Resumiendo, señora. Estamos atrapados tras las líneas... ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tira, pa? Me temo mucho que no basta con quererlo. El USS Valkyrie en el Mar Rojo probablemente... Venga ya. Os habéis quedado en tierra y mi café. Dale un café, coño. Supone irácible. Los rusos entraron en el aeródromo hace tres días. Tienen más tropas terrestres. Nos han cortado las líneas de suministro y nos superan a razón de 12 a 1. Será imperativo para vosotros, pero no para mí. Baja eso. Ese chisme es pura devastación. Es hombre. ¿Qué potencia aérea tienen los rusos? Tienen toda. Tienen SAM móviles cubriendo la orilla junto al dique. Están bien defendidos. ¿Tienen los SAM bajo el dique? Estamos aquí, en terreno elevado. Todas nuestras tropas lo están, igual que el aeródromo. ¿Queda algún civil? Evacuación total, sargento. ¿No hay civiles? Sí, la ciudad está vacía. ¿Qué sugieres? No sugiero nada, comandante. Me decepciona un poco que no pueda ayudarnos. Pero nos encantaría trasladar el resto de los explosivos, si es que hay más. En algo con ruedas. ¿Qué? Tengo vehículos ahí fuera. Más os vale traerlos de vuelta. Eh, cabrón. También tengo algunas radios, por si queréis estar en contacto entre vosotros. A mí no me llaméis. No quiero saber nada, salvo que esta locura funcione. Ah, claro, o sea, que si sale bien, te quiero llevar los méritos. Y si sale mal, que nos pollen, ¿no? Muy bien, así va el país. Guarrado. Vigila a los explosivos. Venga, a los explosivos. ¿Qué es la idea? Vamos a destruir el dique. Venga, vamos a echar una siesta. Vamos a echar una siesta. Una hora más tarde, el mundo se acabó. Hemos llegado al dique. Habrá que echarle abajo esto. Vamos a echarle abajo. Iris, esa gente que tienes en casa, ¿quiénes son? Mi mujer y mis tres hijos. Vamos. Coño, pero déjame pasar. Me pone en medio. Hay que joderse. Sí, es enorme. ¿Tendremos suficientes explosivos? Sí, sí, nos ponemos. Yo creo que es buena idea. Vamos a destruir el dique. Vamos a dejar el dique seco. El helicóptero no me come lo que va a ir. A ver. Reconozcamos la zona, venga. A reconocerla. Ahora, primero no muere. Segundo muere. No están muy espabilados estos chicos, ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Tienen tres en los tejados. Dos abajo. Cuatro en los tejados, dos abajo. Bueno, voy a intentar con un tiro. Bueno, vamos mal. Alerta, naranja. Al ataque. Al. Alojar, por saber mejor. Al. Al. Ahí. Hostia. Hostia. Ahora moría. Oh, un momento que no es ahí. Muerto. Muerto. Muero. 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 Muere. 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 Ah, no. Qué joven para morir. Muere, coño. Vale. Oh, bomba, 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 bomba. ¿Me muertes de arriba, en serio? Vale, ahora sí. Vale. Derecha, izquierda, 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 derecha, derecha, izquierda, vamos por aquí. Vale. No hay nada más. Ay, oh, Hannah. No seas loca. No seas loca, Hannah. Aguanta un poco, chica. Vale. 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 He muerto. He muerto por querer. Tenía ya tan a tiro el tío este en la cabeza. Pensaba que podría ir de arriba. No, me jodas. Rambo no hará dos veces la misma entrada Qué mal hemos hecho Mierda, tío, veas Cuñazo de verdad Vamos allá otra vez Pico-tazo, pico-tazo, pico-tazo Pico-tazo Pico-tazo, pico-tazo, pico-tazo No muere Joder Qué rollo No muere nadie aquí Joder, justo aquí es de Para dar y regalar el pulso que hay que tener aquí Buena Buena Sí, así me voy con el Franco, ¿eh? Por favor Oh, yeah Le he dado Ni yo me lo creo No está Oh, qué movimiento Mi madre Tengo que me salgo Ahora, vamos allá Hay otro Hostia Pasamos Oye, muérete No hay más por culo Buena Tenía el casco recubierto Miren, 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 miren Miren, miren, miren Bien Vamos En ese momento Mueve, cabrón No, hasta el fondo Vamos a pasar esa Esa presión El helicóptero El helicóptero fue muerto En tres Dos Uno Oh, yeah Yo siempre disparo De puta madre Chochín A ver Hay que ir ahora Por aquí arriba Vale Tendremos que ir por aquí Vale Arriba A mí A mí Me la va a salir No 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 me la va a salir Ah, vale 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 Me la mato un tirito Es que con algún teía Ya tienen los cabrones No me la gana nada 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 Tía, cegadora No veo Esa creo que no cegadora Levantala, hombre Toma Toma No 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 hay más que eres guay No Hostia ¡Esta en pecho! Vamos Está encajado ya, ¿no? No, no del todo ¡Histías! ¡Fregado! ¡Me agacho! ¡Y te mato! ¡Toma, díganlo guapo! ¡Hala! Ya se podemos seguir, ¿no? Venga ¿Dónde? ¡Coño! Pues venga, ascensor ¿Qué hace ir saliendo fuera? Vamos, ascensor Sabes lo que te haces Los agentes de protección no suelen tener tal encerramiento de campo No me queda otra, Iris Vamos Sé que hay mucho detrás y te estás cubriendo las espaldas ¿Me cierras? Ya lo entiendo Si guardas tus secretos, conservarás tu puerta Estos dos están haciendo amiguitas Al final se van a querer y todo Seguridad de Jinje Me ofrecí voluntaria y me trasladaron ¿Desde dónde? Buen intento, Iris Pero una chica necesita tener algún secreto Tú no me lo contarías todo sobre tú Muy cierto Que no te quepa duda Chang es nuestro enemigo Estamos en el mismo bando Estos se hacen amiguitos, seguro Un corte de luz Menos más que la han cortado cuando me he llevado abajo Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga Cabrones Ahí lleva carga Venga, está en la puerta Eh, me ha explotado ¿Cómo que me ha explotado? Me ha explotado Qué putada Ha sido una jolienda Vamos, vamos, vamos Un, dos, un, dos Que sigue seguro, hombre Te gustan las alturas, eh Hostia No me ha borrado yo que había ahí un franco Eh, tú te vas a comerlo Wow Que te calles Ala Acuchillado Pues pringado A ver, eso es de ahí ¿Quieren tirado? Toma Un tiro para ti Un tiro para ti Y Un tiro para ti Y otro tiro para ti Y ese Hay uno mirando por ahí Ah, no La La Puerda Vamos Vamos, vamos, vamos Un, dos, un, dos, un, dos Se acaba Venga, venga, venga Vamos, chicos, vamos Me está dando mucho Mirad Que lentos va Venga No espesa el culo Uy, casi me caigo Calculamos el salto Estos saltarán bien, ¿no? Me ha bajado ahí Qué salto Y ahora, ¿qué? Ah, ¿por aquí, coño? No la vi No la No he acordado Si hemos hecho tiempo hasta que subiera ella Venga, venga Por atrás ni nada, ¿verdad? No Vamos Vamos, vamos Jógete, pero si eres tú El que vas más lento que nadie Vamos Hostia No me ha acordado esto A tomar por culo Todos Ahí están las otras Bueno Falta poco para que no explotara todo Adiós, hijos de fruta Esto se viene demasiado abajo Nos hemos pasado Con la potencia Y al agua Os habéis pasado con la fuerza Oh, cuánta fuerza malítima Voy a dar contra todos los barrotes Vamos a salir reventados de aquí Eh, qué mareo Acuático Eh, me gusta mojar a otras Venga, vámonos Mira, nos vamos Es el avión de la libertad Baja por él Vamos Vamos Al avión Venga, baja Baja Bueno, espérate Ya que esto tenga Si esto no viene Ahora Vamos, baja Baja ¡Baja, coño! ¿Qué quieres bajar? Baja, hija de perra ¡Baja, coño! Vale, me la he acostado, eh A ti, pa' ¡Eh! La hemos conseguido, eh El coche no te lo ha mostrado yo, pero bueno. También me alegro de verte, zorra. De nada, macho men. Macho woman. ¿Nos van a dar carga o qué? Ah, vale, esto es para mí, ¿no? Sí. Gracias, amigo. Cuidado con el paquete de abordo. Sí, nos han tomado la cara norte del canal de Suez, pero vamos a recuperarla. Vuestro barco navegación Marte Mío. Suerte. Gracias, comandante. No, gracias a vosotros, cabrones. De nada, hija de puta. Puta, se dice en cariño. Si ya han tomado el canal, Jinje va a caer directamente. Me cago en la puta que os vayamos. Si de verdad tuviera suerte, me habría ahogado. ¿Estás bien? A él no le gusta volar. ¿Es porque bebes whisky? Hace tres años que no he hecho un trago, Jara. ¿Fuiste a Notre Dame? Miradlo. Caramba, me llaman Iris. ¿Por qué? ¿Por qué tengo...? ¡Ah! Porque tiene una... ¡Una polla más grande que el arcoiris! Por eso se llama Iris. De arco-iris. A ella no le gusta volar a Iris, pero bueno. Es lo que le toca. Dios, esto está muy alto. Vamos a morir. Y bueno, hasta aquí llega el final de este penúltimo capítulo de Battlefield, la campaña. Seguiremos en el próximo capítulo ya con el final. Bueno, este es el inicio, como ya sabéis, del siguiente capítulo. Pero bueno, el capítulo llega a su fin hasta aquí. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Un placer. Ya sabéis, si queréis más, directos en Twitch. De momento, desde la emisión a través de la Play. Cuatro luego resubidos a YouTube. Y cuando pueda, pues seguiré grabando algunas cositas sueltas. Como Battlefield, la campaña que me queda solo al final. Luego también me gustaría grabar Killzone, Shadow Fall. También en Play. Pero bueno, habría que ver la duración y eso. Lo mismo lo pasa directo. No sé, ya veremos cómo lo hago. Lo que es cierto es que nos vemos en un próximo video directo o lo que sea. Que lo paséis muy bien. Y todo, chao. No ha sido exactamente el viaje que yo esperaba. Ahí está el Valkyrie. Sí. La verdad no hacía una trampa brutal. ¡Enganchaos! ¡Enganchaos! ¿Estás bien, Iris? ¿Después de lo que he comido? Podría estar mejor. ¡Hijo de perra! ¡Comprobar la línea! Si piensas vomitar, apunta a los enemigos en tierra. ¡Comprobar el equipamiento! ¡Los pies en el suelo, Rekker, joder! ¡Los pies en el suelo! ¡Descarga! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Acierno! ¡Vamos! ¡Vamos, la pierda! ¡Vamos, la pierda!